Hola a todos amigos, bienvenidos una vez más a Especies y el día de hoy les tenemos una grata sorpresa hemos venido al Parque Ecológico Bicentenario en Metepec, Estado de México porque nos acaban de invitar a una exposición de, creo el Día Internacional de la Sertiente así que, adelante con el video, vamos! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Muy bien amigos! Entonces nos encontramos en el Parque Ecológico Bicentenario en Metepec a unos 5 minutos de lo que es el centro de Toluca en el Estado de México y nos acompañan nuestros buenos amigos de Chilancal pero también estamos en colaboración con Carrasco Constrictor y el Museo de Historia Natural de la Universidad Autónoma del Estado de México con todo cariño y con todo gusto organizamos el primer festival mexicano de la serpiente sede Metepec porque sepan que esto se originó en Pachuca Hidalgo y a nivel nacional ya tenemos mucha presencia y en muchas partes de México está llevándose a cabo el primer festival mexicano de la serpiente Ok, bueno, en un momento los amigos nos invitaron a un recorrido que van a llevar con un grupo de jóvenes entusiastas, Boy Scouts para que conozcan todo esto de la herpetología, algo similar Sí, aquí en el festival van a conocer muchos datos interesantes de biología, de comportamiento básicamente van a conocer una serpiente por completo y conforme vayan avanzando en todas las dinámicas al final podemos explicar qué pasa si nos encontramos con una serpiente en campo cómo debemos actuar para respetar ese organismo básicamente aquí vamos a conocer un animal que tiene muchos mitos en contra de él pero vamos a desmentir la mayoría para poder entender, comprender y por qué no cuidar y divulgar esta especie Muy bien, entonces, vamos, lo sigo amigos Esta es la entrada de las instalaciones como podrán ver, hay muchos jóvenes entusiastas para conocer estos bellos organismos y cuentan con todas las normas de higiene y seguridad Buenas tardes, gracias Así que vamos a pasar Vamos a ver Al parecer por acá comenzaron Vamos a acercarnos a una de las pláticas ¿Qué hace? Moderno La de las piezas no tiene horeta o si tiene horeta No, no tiene horeta Entonces lo que hacen es, ya, se tienen cojilinternos pueden sentir un poco el aire ese aire mueve un higo que tienen adentro de su horeta un higo que se mueve tocando unos higitos que ellas tienen que lo pueden mover Y los pelitos lo que hacen es enviar esa información al cerebro Pueden oír un poquito de esta forma Pero algo más importante para ellas Es el poder sentir las vibraciones Al estar en eso Es lo que puede oír la vibración de la tierra Y esa sabe Gracias a un poquito que tienen De qué dirección viene De la derecha, por ejemplo, de la izquierda Eso les puede ayudar a captar Aquí hay A ver Te vas a ayudar Muy bien, y ahora nos encontramos con nuestra buena amiga Hola a todos Soy la bióloga Victoria Vichis Y estamos aquí en el primer festival de las serpientes Representando al centro escolar La Campiña El centro escolar La Campiña Es una escuela que se enfoca En brindar aprendizajes a los niños significativos Dentro de un ambiente de naturaleza Ahí es donde tenemos Grupos de estudiantes Que se enfocan en estudiar La naturaleza La vida silvestre de México Sus usos, especies endémicas Especies en peligro de extinción Especies invasivas Y también sobre cómo poder cuidar mejor de nuestro planeta A través de la sostenibilidad Aquí en el festival Estamos hablando sobre los sentidos de las serpientes Ok Las serpientes tienen sentidos muy interesantes Algunos parecidos a los nuestros Pero otros todavía más espectaculares Claro ¿Te interesa saber algo? ¿Cuál te interesa? Platícanos un poquito Del sistema primero respiratorio De la serpiente ¿Cuentan con fosas nasales? ¿O se les dice de otra forma para ellas? Sí, claro que sí Las serpientes sí tienen unas pequeñas Pues cosas nasales Normalmente toda la importancia Se va a la forma sensoquímica De vivir su ambiente Pero en realidad también pueden oler ellas un poquito Cuando me refiero a la forma química De sentir su ambiente Me estoy refiriendo a Cuando las serpientes Mueven un poquito su lengua Para poder adquirir compuestos volátiles Y llevarlos de regreso Dentro de la boca Hacia el órgano de Jacobson Y esa es una capacidad impresionante Que tienen ellas Miren amigos Esta es la representación De la lengua de una serpiente Estas son las moléculas Que nos comentan Que reciben del aire atmosférico Platícanos un poquito Del órgano de Jacobson Porque eso sí es importante Que deben saber Que es un órgano particular Solamente de algunos reptiles O serpientes Sí, claro que sí Pues el órgano de Jacobson Les digo que les permite A las serpientes Esta capacidad De en realidad Transformar esos compuestos volátiles En efectos Este estímulo precisamente Y transformarlo En tener un significado Entonces por ejemplo Aquí les voy a enseñar En la lengua La lengua digamos Que nos encontramos Con tres compuestos de este lado ¿No? Tres compuestos azules Digamos que estos compuestos Representan el olor de un ratón Entonces el olor es más fuerte De esta parte Algo muy padre Que tiene la lengua Es que tiene características Que le permiten Atrapar estos compuestos Y también que tiene dirección Entonces al ser bifurcada Puede saber de qué lado está Si en este lado Tuvo más compuestos volátiles De ratón Entonces se va a dirigir Por ejemplo a la derecha Si es que quiere Enlazar Ok Ahora otra pregunta Muy importante Que sé que tienen ciertos reptiles Tienen ciertos órganos Al frente de lo que es El rostro de la serpiente No sé si se dice propiamente así Ajá Que son termosensibles Termosensibles Ok Sí, claro que sí A los órganos que te refieres Estos son los órganos PIT Son unas pequeñas cavidades Que normalmente se encuentran Entre los ojos Y entre la nariz Estos órganos PIT Lo que tienen Es una membrana Que les permite a las serpientes Detectar la diferencia Entre la temperatura Por ejemplo Si el aire está más cálido afuera Si está más frío Adentro del órgano PIT Y para lo que les sirve Es para saber Dónde va a estar la serpiente Por ejemplo Ya que son en cetotermos Si se va a ubicar En un área en la que haya más calor O si va a ser en un área En la que haya más frío Y también estos órganos Les permiten poder ver En infrarrojo Que si quieres dirigirte A esta parte Puedes ver como una serpiente Y buscar aquí Por ejemplo En la noche Utilizar estos órganos Para que te ayuden A ver en infrarrojo Y encontrar por ejemplo Si hay presas Si hay algún posible peligro Wow, no Qué interesante Oye Me está encantando Cómo nos estás dando La explicación Con términos sencillos Fáciles de aprender Y muy comprensibles La verdad es que te felicito Vi que ahorita tenías Un buen público Te ponían bastante atención No se veía que los niños Se distrajeran con cualquier otra cosa Muchas felicidades Por tu labor Y esperemos Que sigan participando En este tipo De festivales Muchísimas gracias Lo aprecio mucho Y en verdad que sí Cuando nosotros Podemos adquirir El conocimiento De una forma Que se acerque más A nosotros O que lo podamos vivir Creo que es algo importante Y que es algo también Que necesitamos En cuanto a conocer más Sobre nuestra biodiversidad O nuestro medio ambiente También Muy bien ¿Quieres mandar saludos A alguien? Solamente a todos los alumnos Del Centro Escalar La Cantilla Y sobre todo Un abrazote A los alumnos De mi comité De todos los comités Y a los papás También Que son súper Que siempre Tienen su apoyo Para todo Muchísimas gracias Ok, gracias a ti Bye Gracias a ti Hasta luego Ahora nos encontramos Con nuestras buenas amigas Fernanda ¿Qué tal? Muy bien ¿Ustedes a quienes Vienen representando? Nosotros representamos Al Museo de Historia Natural De la UEMEX Y bueno Pues nosotros Nosotros nos tratamos En lo que es El tema de la digestión Cómo las serpientes Digeren Y cómo atrapan A sus presas Ok De hecho Traen aquí Su modelo En peluche Para que vean Los órganos internos De una serpiente ¿No es así? Sí De hecho Aquí se puede ver Lo que es el estómago Faringe, estómago Y intestinos Ok Excelente Esto de aquí Ah Es los nombres De los órganos Sí ¿Y esto? Esto de las características Que les da A las serpientes Son los tipos De mandíbulas Que ellas pueden tener Por ejemplo Son las aglifas Las apistoglifas Que estas Se encuentran En las culebras Las proteroglifas Que son las Coralillo Que es un colmillo Pronunciado pequeño Y las zoneroglifas Como las cascabeles Que tienen su colmillo Más pronunciado Más pronunciado Y además Lo super mueve Muy flexible Oigan Qué interesante Cómo les ha ido Con los chicos Que vienen aquí A preguntar En su mesa Muy bien Miren colmillos La verdad Es un público Muy abierto Ajá Y los niños Son muy preguntones De eso se trata De eso se trata De definir Esta información Y pues llegar A todo el público Desde pequeños Hasta grandes Y pues digamos Que la importancia De esto Es que Que la serpiente Como quitar ese miedo Es que las serpientes Son importantes En el planeta Y que pues Que son los organismos Que pues son Llegan a ser A lo mejor Incomprendidos Incomprendidos Pero pues Son los organismos Que están aquí Y debemos respetarnos Y quizás Amarlos Claro que sí De hecho yo Si pudiese Tendría de mascota También una que otra serpiente Pero yo tengo perritos Y no me gustaría Que el perro O atacara la serpiente O la serpiente Atacara mis perritos Son muy bonitos Son los que tenemos Muy bonitos Y comportamientos Muy bonitos Historia natural Impresionante Pero sí Si vale la pena Conocerlas a fondo Pues bien Hay que verse De la primera impresión De que son aterradoras Claro que sí Hay que concientizar Para esto Son este tipo de Ferias o eventos Hay que concientizar Y esperarlos En cualquier lugar Donde estén Está el festival En cualquier sede Está en toda la república Ok Bienvenidos Perfecto Las felicito mucho Ahora nos encontramos Con nuestros buenos amigos De Pimps Queen Snake Ah son una Pimps wow Somos colegas Si algo así Pero ustedes A que se dedican Bueno pues nosotros Tenemos el Pimps Básicamente de reptiles Un poquito Más de 60 ejemplares Nosotros trabajamos Mucho en función De lo que es Educación ambiental Pláticas Exhibiciones También contamos Con la parte De lo que es La comercialización Ya que estamos Llevando a cabo Proyectos de reproducción Manejamos Ejemplo Y voy a hacer así Un recuento Muy rápido De cómo tenemos Las instalaciones Tenemos pitón burmés Tegu colombiano Camaleón de velo Tarántula Rey negra mexicana Pitón bola Algunas maiceras Falsa Falsa coral Gueco leopardo Iguanas Tenemos cocodrilos Cuervos Iguanas Y hasta ahí Creo que no No me está brincando Más ¿Cómo pueden Trabajar con tantos Organismos? ¿No es difícil? Bastante complicado Pero más que complicado ¿Qué crees Que es la parte De los horarios? Como muchos Lo sabemos No es nada más Nos dedicamos a esto Cada uno Tiene su negocio Lo tenemos que atender Obviamente de día Y pues bueno Como buenos bicheros Desvelándonos Tres, cuatro de la mañana Para el día siguiente Párate a las siete Y a trabajar ¿No? Es como lo estamos haciendo Digo Muchos lo sabrán Nosotros mismos Reproducimos nuestro alimento En cuestión de ratas Y en cuestión de insectos Por ahí también Estamos trabajando La reproducción Todo es para Estar manteniendo Nuestros ejemplares Ahorita ya logramos Lo que es la reproducción De pitón bola Rey negra mexicana Y gecos leopardo Increíble No, pues los felicito Me gustaría algún día Si ustedes lo permiten Poder conocer Sus instalaciones Y es que el público Bueno, público como yo Puede ir Yo sé que No todas las pymes Dejan entrar a las personas Pero si se pudiese Se los agradecería Oye, explícanos un poquito De lo que trata Tu mesa En esta expo Bueno, te platico A nosotros Nos tocó la parte De lo que es La locomoción Estamos proporcionando Información muy básica Sobre todo Para que sea un poquito Más entendible Para aquellas personas Que no están tan familiarizadas Con todo este tema De las serpientes Se les hizo Un pequeño diagrama De cómo es Sobre los cuatro tipos De locomoción De las serpientes Ya cuando llegamos A tener por ahí Un poquito más De preguntas o dudas Pues vamos a ir Abarcando cada una Y finalmente Para los más pequeños Traemos la actividad De viste a tu serpiente Nosotros mismos Con la serpiente Ya la traemos así Les proporcionamos Una muda Dependiendo de todos Este De lo que hayamos Este Cortado el día de ayer Traemos mudas Pásame una de las cafecitas Mira, mira Aquí un niño dejó Un poco de muda Para que no se desperdicie No, no pasa nada Inclusive Este Hay que conservar Estos pieles Porque La verdad Se ven bonitas A mí me encantan Y les está gustando Mucho la actividad A los niños Dios Están llevando Un muy bonito recuerdo Aparte que ya se lleva La información Un poquito de conocimiento Pero el hecho De que les vayas Platicando Como te decía yo A los niños Que vienes Y vistes a una serpiente Pues ya es Una novedad Es un plus Ok Veo que aquí En sus tinas Están demostrando La locomoción A través de la arena Así es De las marcas Que dejan algunas serpientes Así es Lo vamos Medio mostrando No se alcanza a apreciar Muy bien por la luz A lo mejor escogimos Por ahí un poquito Mal la arena Sin embargo Bueno cada que llega El grupo de personas Les vamos medio Platicando Como es que se va a ir Dando cada uno De los tipos De locomoción Y que es el rastro Que va dejando Cada una de las serpientes Para que más o menos Tengamos un poquito De interacción Y no nada más Se lleven Lo que es el papel Como tal Oye Yo tengo una duda En la locomoción De la serpiente Es reptar O serpentear O es otro término El término correcto Es que van a reptar Ajá Ok De acuerdo A como sea Ese movimiento Ese avance Vamos a encontrar Los cuatro tipos De locomoción Que en este lado Es la concertina Normalmente lo encontramos Y se me fue ahorita El término en inglés Ajá No me acuerdo Si es side Side No, no No quiero errar Pero está el término En inglés Yo lo traje En español Para que los niños Se lo pudieran aprender Y lo tuvieran Un poquito más ágil Ajá Y para ellos Ya es más fácil Buscar en internet El término en inglés La verdad Exacto Luego tenemos Lo que es el movimiento Rectilíneo Que bueno Vamos a ir Viendo cómo van a ir Avanzando Y las marcas Que van dejando Luego tenemos Lo que es el movimiento Lateral Que en este caso Este si es muy marcado Para serpientes Desérticas ¿Sale? Claro La serpentina Que está así Y como les digo A los niños Borramos el pizarrón Y vamos a ver Que van a ir avanzando En forma de ese ¿Sale? Ah, perfecto Eso es básicamente Lo que estamos trabajando En este momento Con los pequeños Y bueno Para que se lleven Parte de conocimiento Parte de una experiencia Y un bello recuerdo Me decías que Si sería posible Visitar las instalaciones Claro que es posible Para quien guste Lo único que les pedimos Es agendar una Ahora sí La visita También cuando van A mi piz Piro que agenden cita Sí, sí, sí Porque Digo Para quienes no sepan Damos de comer Y damos un tiempo Para lo que es El proceso de digestión Y en ese tiempo Y en ese tiempo de digestión No se deben manipular Entonces Entonces no le vemos sentido A tener abierto Y decir Ah, ya llegaste Pero no puedes tocar Preferimos que sea Bajocita Y que tengamos La disponibilidad Para manipular Todos aquellos Ejemplares Que ya los tenemos Adaptados Para tales efectos ¿Sale? Sí, para la exposición Y manipulación Al ser PIM Ahora Si se puede Puedes proporcionarle A mi público Nuevamente El nombre de tu PIM Contactos Y redes sociales Donde puedan encontrarlos Y desean adquirir Algunos de los ejemplares Que antes mencionaste Claro que sí Nos pueden encontrar En Facebook E Instagram Como PIM Queen Snake ¿Sale? Este, ahorita Te pongo por ahí La hojita Para que Que quede un poquito Más claro A través de WhatsApp El número es 7225 58 9364 Por WhatsApp Para quien se le facilite Igual en las redes sociales Estamos contestando Y que Nada más Creo que sí No se me va Otra cosa Ok, ok Va que va Pues mira Te agradezco mucho Muchas felicidades La verdad Las explicaciones Que estás dando Son muy fáciles De comprender Y más para los niños Esto los va a alentar A informarse todavía más Así que Muchas gracias Y felicidades Por todo tu proyecto Espero que próximamente Tengas la oportunidad De irte a hacer Un video particular Claro que sí ¿Quieres mandar saludos a alguien? Pues ahora sí Que a toda la comunidad Vichera Que ahí nos ha estado Apoyando Que nos puedan ver Y bueno Si me lo permites Hacerles de invitación Vamos a estar el día de mañana Aquí todavía Vengan Visítanos No somos la única mesa Ya estarán viendo A lo largo del videíto Todo lo que hay Entonces dénse la oportunidad Y también a nosotros Denos la oportunidad De compartirles Esa parte del conocimiento O de las vivencias Que tenemos Pues muchas gracias Te dejo un momento Vamos a seguir con los demás Expositores Claro que sí Bye 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 Y ahora nos encontramos Con nuestros buenos amigos Iván Gabriel Rodríguez Olibe Mucho gusto Mucho gusto Ok Díganos Ustedes En el stand Que están manejando Que es lo que presentan Nosotros les estamos Hablando en este evento Sobre lo que es La reproducción Básica de serpientes O reptiles En general En el cautiverio Y de manera in situ Pero nos enfocamos Un poco más A lo que es la reproducción De cautiverio De manera in situ Es en vida silvestre Ok Claro que sí amigos Recuerden Que hay diferentes formas De reproducción Como lo acaban de mencionar Los compañeros Vida silvestre O cautiverio Ellos hace ratito Estaban mencionando Algo muy importante La reproducción En cautiverio Es necesaria Para dar divulgación De la información De diferentes ejemplares O especies Y que no se causen mitos Y proteger especies ¿No es así amigos? En efecto lo es La reproducción Dentro del cautiverio Es muy importante Como lo mencionaste tú Para poder dar Una divulgación Sobre estas especies Y sobre las serpientes En general México es un país Que cuenta con 442 especies De serpientes Un porcentaje De ellas Letales para el público Pero la mayoría Son serpientes Totalmente inofensivas Y a través de la reproducción En cautiverio Se logra la conservación De ellas Y no solamente A través de la reproducción Sino también a través De la divulgación De información Como lo estamos Haciendo en este evento No pues Los felicito Estoy viendo Que a los pequeños Les están dando La información necesaria Con palabras Clave No tan complicadas No tan científicos Para que logren Entender la importancia De estos ejemplares Los felicito mucho La importancia De poder acercarnos A los niños Y de poder cambiar Su perspectiva De estos animales Es muy importante Las nuevas generaciones Son el pilar De nuestra sociedad Y es muy importante Que ellos Conozcan Y sepan ¿Qué es lo que tienen Que cuidar? Oye Hace ratito No pude grabar Aquí tienen Una muda de serpiente ¿Podrías repetirle A mi público ¿Qué muda es esta? ¿De qué especie de serpiente? Esto es una muda De una víbora africana Vitis gavónica Gabón Este Víbora de gabón La víbora de gabón Es una serpiente Bastante robusta De un muy buen tamaño Y con una rapidez Bastante Increíble Significativa Son animales Que pueden pasar De estar De punto A A punto B En menos de un segundo Son animales Bastante rápidos Asimismo Esta serpiente Cuenta con el récord De tener los colmillos Más grandes Dentro de todos Los sofidios Ok Ha de ser impresionante Verla viva Bueno a mi me encanta Ver mudas y vivas Aunque no lo crean Esperemos poder algún día Tener alguna exhibición Bueno les agradezco Mucho su entrevista ¿Desean mandar saludos A alguien? Pues un saludito A la academia A mi academia Va que va Ahí los estaremos saludando Gracias Bye Este Pues empezamos esto Con la Con dos tipos de reproducciones La reproducción in situ Y la reproducción en cautiverio La reproducción in situ Es la reproducción Que nos va A dar El animal En su medio natural En el medio En el medio silvestre Y la reproducción en cautiverio Es una reproducción asistida Por nosotros seres humanos En la cual garantizamos La supervivencia Del 90% Si no es que hasta Del 100% De las crías Este En el cautiverio Lo que nosotros buscamos A través de la reproducción Es la conservación De estos animales Para poder así Realizar un trabajo De reintroducción O de comercialización Nosotros reproducimos Estos animales Para que ustedes Puedan tenerlos Si es que algún día Lo desean De mascotas Ustedes pueden tener Una serpiente Una lagartija O bueno Cualquier Cualquier animal En general Lo pueden tener Gracias a la reproducción En cautiverio Obviamente pues esto Conlleva un proceso De muchas cosas Que no vamos a tocar Dentro de la reproducción De serpientes Se dividen en dos Lo que es la reproducción O vípara A través de huevitos Y la reproducción Vivípara Que es como la que están viendo Claro que sí Adelante Si son huevos Si son huevos Son huevos reales De serpiente Si Muy bien Y ahora nos encontramos Con nuestra buena amiga Hola, Alondra Alondra Ok Tú a qué te dedicas O de parte De quién vienes representando Pues nos venimos De parte del Museo de Historia Natural De la Universidad Autónoma Del Estado de México Ok En tu stand de exposición ¿Qué son los temas? ¿O qué es lo que vas a manejar? Pues básicamente Aquí podemos encontrar Todas las organizaciones Que están participando En el festival De serpiente Ajá Gracias a las cuales Todos estamos Pues Exponiéndonos En este día Ok También el día de mañana Estarás presente Exactamente Bien amigos Si desean venir a conocer Todo lo que son Los participantes De esta exposición Con mucho gusto Aquí les dan los informes Y Pueden conocer Más Pins O humas Que se dedican A la cría Reproducción Y conservación De distintas especies De serpientes ¿Es verdad? Exactamente Muy bien Y ahora nos encontramos Con nuestra buena amiga Mayra Mayra Oye Platícanos Un poquito De dónde vienes A qué vienes representando O a qué te dedicas Bueno yo soy estudiante De biología Y vengo representando A Carrasco Constrictor Ok ¿El señor Carrasco? Sí Oye Esta es un hermoso ejemplar ¿Podrías explicarnos Qué tipo de ejemplar es? Es una boa constrictor ¿Es una boa constrictor nominal? Sí Ok Está hermosa Esta la traes como exhibición Para lo que es tu mesa En esta mesa ¿Qué es lo que estás trabajando? En realidad no Solo son ejemplares de exhibición Pero pues mi mesa Se trata sobre accidentes sofílicos Accidentes sofílicos ¿Eso quiere decir Que es cuando alguna persona Es mordida por alguna serpiente? Exacto Ah ¿Podrías ayudarme a desmentir esto? Porque mucha gente dice Ah me picó una víbora Y yo les digo no Mordió una víbora ¿No es así? Sí En realidad es mordedura Y no picadura Ok Correcto Veo que aquí tienes Varios utensilios Que se utilizan Para la manipulación De ejemplares Estos tubos Usualmente se utilizan Para la extracción De veneno ¿No? No Estos son para manipular Serpientes venenosas Ajá Esta parte de aquí Este es un gancho Epitológico Y con esto se hace La manipulación De los ejemplares Venenosos Ajá Y en esta parte Una vez que ya tienes El ejemplar Lo único que vas a hacer Es meter la cabeza De la serpiente Bueno digamos Esto es muy grande Para este tubo Sí Pero solamente es la cabeza Para que Pues obviamente Este inmovilizada Y tú puedas tomar El cuerpo Con la otra mano Ajá Y así poder manipular Un ejemplar Y sacar medidas Pesos Claro Manipularlo Y hacer el estudio Ajá Saber si es hembra O macho Y para eso Se utilizan Estos tubos Que son de acrílico Y aquí no pueden Traspasar los colmillos Oh muy interesante Estos de aquí Son los antídotos O como se llaman Es el antídoto Ok Pero cabe recalcar Que este solo es antídoto Para Biperidos O sea para Serpientes de cascabel Ok En todas sus variedades Porque sé que hay Diferentes especies De cascabel Con diferente Intensidad de veneno Servirían solo Para las especies Que se encuentran Aquí en el centro En el centro Del país De Toluca Ah ok Ok En el centro de Toluca Es muy dolorosa Esa vacuna No tienes ni idea No la verdad No sabría Pero pues No creo que sí Veo que por aquí Tienes unos pequeños Cascabeles en exhibición Sí Igual Grótalos ¿Puedo tocarlo? Claro Incluso si lo mueve A ver amigos Ya saben Si oyen esto No corran Porque espantarían A la serpiente Tampoco corran Hacia el ruido Porque pisan a la serpiente Y los muerde Mejor denle la vuelta Y no traten de buscarlas Porque un accidente De estos Puede terminar Bastante mal Tanto como que No lleguen al hospital O como si lleguen Al hospital Si son muy alérgicos A la toxicidad De su veneno Reciban una increíble Cantidad de dosis De antiviperino ¿No es así? Y cabe recalcar Que las serpientes No te van a morder Siempre y cuando Tú no las molestes Si tú ves una serpiente Que va pasando Por enfrente de ti Si tú no le haces nada La serpiente no te va a atacar Las serpientes Solo muerden Cuando ellas Están defendiendo Entonces Si tú la molestas O si tú tratas De agarrarla Es solo como Te va a morder Ah pues Muchas gracias Esto es muy interesante Es muy importante Lo que nos acabas De decir Muchas personas Por miedo Inclusive Aunque la serpiente Ni les esté haciendo caso Van por una vara Una piedra Claro Para este Para matarla Para matarla Ajá Claro Sí Si la serpiente Pues no te está haciendo nada Incluso si tú tratas De agarrarla Pues la conducta Que va a tener la serpiente Es la de huir Ni siquiera va A esperar A que tú la agarres Exacto Los accidentes más comunes Es que por descuido La pises Y entonces Si te muerda Pero es una agresión De nosotros Generalmente Suceden así Que vayas No sé A vegetación muy alta Tú no la veas Y por accidente La pise Y obviamente Ella la conducta Que va a tener De defenderse Va a ser la mordida Pero pues Si tú no le haces nada Ella tampoco te va a atacar Bueno Pues muchas gracias Por tu atención Gracias por la explicación Y muchas felicidades Por la labor Que están haciendo aquí Y ahora Nos encontramos Con nuestro buen amigo Carlos Carlos Podrías platicarnos Un poquito Carlos De donde vienen Que vienen representando Ustedes Claro que si Nosotros somos De Japón Exotics Estamos en la ciudad De Toruca Ok Estamos en la colonia Américas En la avenida México 503 Y le traemos A la exposición Unas serpientes Platíquenos un poquito De lo que traen En la exposición Por favor Aquí tenemos Una boa constrictor Fase nominal Es una nominal Ok Esta se ve muy bonita Una serpiente cincuate Miren amigos Esto mucho en los pueblos O en la zona Centro de zonas rurales Piensan que los cincuates Son ejemplares De serpientes Malas Que a propósito Atacan a la gente Y las latigan Vean No Es una serpiente Normal Si no la molestas No te va a hacer nada ¿No es así? ¿Usted ha oído Alguna otra leyenda Del cincuate? Pues Más que nada Esas O que empiezan A tomar la leche A las vacas Nada de eso Es cierto Precisamente Por eso estamos aquí Para desmitir mitos Si Ok Por aquí tenemos Este pitón burlés Está muy muy bonito Que padre Miren amigos Está padrísima Ajá Otra boa Este es de pase Esta pase hipo Que bonito color Tal vez amigos En el video No se aprecie bien Pero tiene un color ¿Cómo se le podría decir? Crema Cremosa Crema Si Es hipo Melanístico De los tonos negros Ajá Están muy muy ligeros O son No están presentes Por eso se llama hipo Ah Ok Aquí hay un ejemplar Este Que sería De arriba tenemos Un pitón childre Se ve No parece pitón Bueno Ustedes que saben De la petología Pues si los identifican Se ve muy fina De hecho es un pitón enano Ajá Es proveniente de Australia Ah Ok Este es un ejemplar adulto Ah Un pitón de este tamaño Está increíble Más fácil de contener Y de manipular Claro A ver Tenemos un pitón bola También igual Fase nominal Ah Bien Por aquí se ve perfectamente Su rostro Y ahí está Perfectamente Es que padre Estos me imagino Son este Terrarios de exhibición O son permanentes De su hábitat De cada una De las serpientes Que ya está De exhibición Ok ¿Qué tenemos por aquí? Aquí tenemos una serpiente Maicera Fase nominal Maicera Así es Es como la madre Que se encontraría En su hábitat Ok Con los colores Y está grandecita Está bastante bonita Así es Este tipo de serpiente Maicera ¿De qué se alimenta usualmente? O en cautiverio ¿Con que la alimenta? En cautiverio La alimentamos Con roedores Generalmente Y en vidas y vuestras Se alimentan de roedores De pequeñas lagartijas Ok Perfecto ¿Y qué tenemos? Acá tenemos igualmente Una serpiente maicera Solamente que esta es una fase Amelanística Igual lo de la diferencia Con la primera Es de que los colores negros Están ausentes Ok Wow Tiene colores muy bonitos Las Naranjas Anaranjadas Las serpientes maiceras Cuentan con un gran abanico De Fenotipo O de fases Creo que en las serpientes Es fase ¿Verdad? Es fase Así es Y en este lado Que es también Una maicera Es también una maicera Esta es una fase Motley Nos vamos a dar cuenta Que es motley Por las manchas O los círculos O lunares Que presenta Sobre todo el cuarto Ok Está increíble ¿Ustedes se dedican A la comercialización También de ejemplares? Así es Tenemos comercializadora En la ciudad de Toluca A ver ¿Podría platicarnos Qué tipos de ejemplares Tienen para la comercialización O solo son serpientes? Tenemos de todos Los ejemplares Que estén bajo la norma De Semarnat Y todos los entregamos Con su nota De legal procedencia Ok ¿Podría platicarnos A nuestro público Como qué animales Tenemos serpientes Tenemos camaleones Tenemos pogonas Tenemos erizos También Tenemos conejos Casi la mayoría De los mascotas Que pudieran Concerrar Ok ¿Quiere decirle A nuestro público Por favor Dónde los pueden contactar Sus redes sociales Por si desean Adquirir algún ejemplar Con ustedes? Claro que sí Nosotros estamos En Facebook Creo que del nombre Igual de Villafón Exotic Estamos en la ciudad de Toluca En la calle Avenida México 503 En la colonia americana Pues muchas gracias Por atendernos Por prestarnos Atención Y brindarnos La entrevista Muchas felicidades Y gracias por presentarle Al público De aquí de Toluca Ejemplares Este Como se dice Presenciales Que puedan ver Cómo se ven En la vida real Claro Igual te gustan Ayer a la tienda Tenemos más variedad Igual las tenemos En la exhibición Ok Muchas gracias De nada Bye Y ahora Nos encontramos Con nuestros buenos amigos Hola ¿Qué tal? ¿Y usted? Y Jorge Un gustazo Conocerlos Ustedes A quien vienen Representando Representamos Al Museo Universitario De Historia Natural Doctor Manuel Ederillada Ok Perfecto ¿Podrían explicarnos Un poco De las actividades Que están presentando En su mesa De exposición Por favor? Sí, claro Bueno Dentro de este rubro También nosotros Tratamos de que Los más pequeñitos Se acerquen Con nosotros A conocer Acerca De la serpiente Y Se dio Una actividad De lotería Para que puedan Identificar Algunas serpientes También les explicamos Un poco De sus hábitats De su forma De vida De la alimentación Y algunas otras Características Oye Veo que tu juego La verdad Está Muy completo Inclusive Hay depredadores Así es Con esto Se aprende Bastante Bastante bien Acerca De la problemática Ambiental De algunos ejemplares En este caso Está enfocado Hacia las serpientes Padres Pero es muy completo Y con palabras Y terminología Que comprendan Los niños Y que también Son científicas Aquí está la serpiente Rey negra Es una especie Si es mexicana Y muy muy bella A mi me encanta Porque es súper negra Podría ponernos un ejemplo Miren aquí están Las tarjetas Ellos sacan Al azar Una tarjeta Esto se reparte Entre los niños Y usualmente Se hacen Con frijolitos En este caso Traen piedritas Y es para esto A ver Podrías decir Una Por ejemplo Culebra, nariz, palo A ver Agarramos esta ¿Qué? Culebra, nariz ¿Qué? Pala Así es ¡Vientos! Ya tengo Y así se van llenando Las casillas Amigos En la lotería Tradicional mexicana Usualmente gana El que hace Diagonal Vertical O toda Es dependiendo Cómo organizen Su variedad De juegos No, pues muy interesante Oigan Esta lotería Tienen paquetes A la venta Para el público Porque la neta Están bien impresas Están muy bonitas Tienen bellas imágenes No, no tenemos Y tal vez algún niño Quisiera tenerlo Para venta No tenemos Ok Pero nuestros amigos De Gilancani De Gilancani Ajá Los encargados De hacer esta actividad Entonces Con ellos Quizá podrían contactar Bueno Sí Probablemente Los necesitemos contactar Porque me parece Porque me parece muy interesante Están muy bien impresos El material Es bueno Se siente semi-plastificado Debe ser opalina Pero no sé qué tipo de opalina Y estoy seguro Que muchos Estarían interesados En adquirir este juego Y jugarlo con toda su familia Claro Pues muchas felicidades Desean invitar a las personas Que vengan el día de mañana Para participar en este tipo De actividades Sí, claro Unas de nosotros Para que conozcan Acerca de diferentes especies Que tenemos Y pues precisamente Que no dejen de lado La parte científica De todas estas actividades Que se diviertan también Y que vengan En compañía de la familia Pues muchas gracias Todo es algo familiar Completamente Y qué mejor Que aquí Los niños Se diviertan Junto con sus padres Y bueno Aprendiendo Y obviamente Pues les daremos Un dulcecito ¡Ah! Si hay premios Claro Para los ganadores Tenemos una bitácora Donde pueden revisar Todo lo que ven En el evento Dibujar Esto es muy interesante Que guarden sus notas Como un tipo diario O bitácora Como lo acabas de mencionar Y aprendan a registrar Todo este tipo de experiencias Y no todo se quede Como en mi caso En tecnología Que queda en videos y fotos Que después Si pierdes el teléfono Pues se van Claro Así es ¿Sale? Pues muchas gracias ¿Desean mandar saludos a alguien? Bueno A todos 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 A familia Ok Muchas gracias Gracias Muy bien Y ahora nos encontramos Con nuestra buena amiga Carolina Mucho gusto Carolina ¿Podrías explicarnos Un poquito De las actividades Que estás realizando Aquí para los niños En tu mesa expositora Por favor? Claro Lo que se está realizando Es que se les dan Imágenes a los niños Para que ellos puedan Colorearlas Y así puedan Tener una idea Un poquito Más gráfica De como luce una serpiente Ok Esto de Dibujar O iluminar Es una interacción Importante Para que Vayan comprendiendo Encariñándose Y sabiendo Cómo es un ejemplar Ya sea la especie Que sea ¿No es así? Sí Así es Así ellos pueden Relacionar más Las partes Ajá Y aunque no se ve Tan realista Pues vaya Para su edad Está muy bien Porque así saben Más o menos Cómo se compone Una serpiente Ok Muy bien Mañana Todavía vas a tener Este tipo de actividades Para los niños Sí Todavía Muy bien Me parece perfecto Pues mucho gusto Saludarlos Y muchas felicidades Por lo que están realizando Muchas gracias Bye Hasta luego Muy bien amigos Esto ha sido todo por el video Del día de hoy Nos vemos en la próxima Espero les haya gustado Recuerden Hay que cuidar A todos estos tipos De ejemplares A todos los animalitos Se merecen su respeto Nos vemos en la próxima Estamos en especies Bye Aquí en el parque Ecológico Bicentenario En Metepec También se encuentran Algunas pequeñas Este Fichas técnicas Bueno son como Tipo mural Donde se encuentran Las mariposas Más comunes En Ciudad de México Y alrededores Por los que les gusten Este La visualización De estos ejemplares Y que de repente En hábitat Se las encuentren Y las pudiesen Identificar También Árboles Comunes De la zona De la Ciudad de México Y Aves Esto también Para los que les gusta La observación De las aves Pues aquí Pueden tomar La información Y si llegan A visualizar Alguna En algún trayecto Que realicen Pues pudiesen Identificarlas Esta ya saben Es información A veces Que les gusta A algunas personas De los diferentes Tipos de hobbies Como sean Las mariposas Plantas O aves O aves O aves O aves O aves O aves O aves